Para la próxima vez, porque hoy ya no da tiempo. La meditación y este tipo de prácticas lidian mucho, John Kabat-Zinn lo expone así y está muy bien expuesto, con el ser, no con el hacer. Es decir, que es como... tiene que ver con estar en calma, con estar contigo mismo. Se parece mucho, por ejemplo, a estar en tu casa sentado, mirando la chimenea y simplemente dejándote ir en un estado de... que estás dejando todo pasar porque la chimenea la estás mirando y te capta la atención lo suficientemente como para que dejes todo pasar y estás confortablemente contigo mismo. Todo el mundo ha tenido esa experiencia. ¿Sí o no? Bien, esto se parece poco a un salón con una chimenea. Entonces tenemos que organizarnos para que donde vayamos a hacer esta práctica, pues lo apañemos un poquito. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Traeros para la próxima vez, ya para esta no se puede, calcetines gordos porque estaremos descalzos. Traeros un cojín de tal manera que podéis poner los pies encima del cojín. Es decir, si estás descalzo, claro, si estás descalzo aquí con los pies en este suelo, se te quedan los pies fríos. O sea, que puedas poner los pies en un cojín así y pudieras estar así confortablemente. Traeros porque siempre es más cómodo y más agradable en vez de tener que estar así más abrigados, traeros un chal o algo de tal manera que te lo pones por encima y te mantiene la temperatura. Cuando meditas baja el metabolismo y, por lo tanto, tiendes a quedarte frío. Entonces, traeros y cualquier otro elemento que se os ocurra que os va a permitir estar confortable, cómoda y establemente sentados durante 20-25 minutos, que más o menos es lo que durarán algunas de las prácticas, aunque algunas son un poquito más largas. Entonces, bien, dicho esto, hoy tiramos como estamos y vamos a empezar con una muy, muy simple y pequeña... Vamos a ver, bueno, no, primero dejadme preguntar ¿Tenéis alguien experiencia en meditación? ¿Habéis hecho alguien algo de meditación o de mindfulness? Yo un poco yoga y algo de meditación. Un poco yoga y algo de meditación. ¿Tú? Yo he hecho un poco de meditación y de tai chi y chikung. Meditación, tai chi y chikung. Vale, o sea que hay dos personas que ya tenéis experiencia. Bueno, vamos a hacer simplemente una práctica muy sencillina. Siempre, siempre empezamos todas las clases con una pequeña, unos minutos de meditación. Esto, de hecho, lo hacemos en todos los colegios. Y en los colegios donde ya está implementado, lo hacen en todas las clases, nada más empezar la clase. Que es tan sencillo como cerrar los ojos. Primero lo explico y luego lo hacemos. Cerrar los ojos, se coge aire, se llenan bien los pulmones de aire y luego dejas al aire salir solo. O sea, lo dejas y lo dejas hasta que el propio pulmón quiera respirar. Tú lo dejas solo. Y cuando el propio pulmón quiera respirar, vuelves a coger aire, llenando bien los pulmones sin estallarlos, pero llenándolos bien y lo vuelves a dejar salir solo. Y hacemos una, dos y tres respiraciones. Y pasada la tercera respiración, simplemente pones tu atención en las fosas de la nariz, en notar como el aire cuando entra, roza las fosas de la nariz y al salir roza las fosas de la nariz, dejas a la mente correr libremente hasta que yo diga, abrimos los ojos lentamente. ¿De acuerdo? Pues lo hacemos. Nos sentamos cómodamente y empezamos haciendo las tres respiraciones. ¡Gracias! Abrimos los ojos lentamente. Entonces esto si lo haces en una clase y el profesor en el instante en que los alumnos han abierto los ojos se levanta y empieza a hablarles, primero les has aquietado y luego en ese mismo instante que están abriendo los ojos les capta la atención y entonces lo hacen en todas las clases y a los profesores les gusta porque si no es... Es decir, empiezas aquietándolos del todo. No vengan, callaros, sentaros ya que empezamos. No, sentaros y vamos a hacer las tres respiraciones. Entonces, cierran los ojos, les aquietan, se tarda 25 segundos. Abren los ojos y al abrir los ojos tú ya empiezas con tu clase. En definitiva, una vez que les has captado la atención. Otra cosa que hacemos, que no lo he hecho hoy, por cierto, pero que hacemos después de la meditación de forma ritual y nosotros lo hacemos de forma ritual pero lo utilizamos para explicar una cosa. Es decir, es como en el yudo. Son tradiciones de las disciplinas orientales. En el yudo saludas antes y saludas después, ¿no? Lo que hacemos después de meditar es que hacemos el saludo este que lo habréis visto miles de veces, el del namasté. ¿Habéis oído el namasté? Namasté es un saludo que como todos los saludos hace referencia a la parte, si quieres, espiritual o a la parte divina de la persona. A Dios, cuando tú dices a Dios, que vaya usted con Dios, o sea, estás diciendo que estés con Dios. Salam Aleikum, que la paz esté contigo. Todos los saludos y si los estudias los saludos de las distintas culturas hacen referencia a la parte, es decir, hacen referencia a la parte espiritual del hombre. Namasté significa con lo que pienso y es un saludo muy bonito, por eso lo utilizamos y porque como muchas técnicas vienen de allí, pues lo utilizamos por tradición. Namasté significa con lo que pienso, es decir, con mis pensamientos, con lo que digo, es decir, con lo que hablo y con lo que siento, es decir, con mis tres cosas, pensando, con lo que digo y sintiéndolo, saludo o reconozco o honro a lo divino que hay en ti, que es lo mismo que decir al corazoncito que late, que es lo mismo que decir a eso que hay en ti que es igual que lo que hay en mí, que es lo mismo que decir que detrás de la superficie de todas las personas hay un corazón como el tuyo que tiene sus anhelos, sus frustraciones, que se levanta con sus confusiones, que tiene sus quejas, que es como tú, que está viviendo una vida como tú, un ser humano como tú, que está vibrando como tú y entonces pones el énfasis en eso y no en los valores superficiales, es decir, cuando te encuentras con otro ser humano y nos encontramos con seres humanos constantemente, no pones el énfasis en el mequetrefe que todos tenemos por fuera, es decir, pero si no nos pasa eso que sales por la calle y dices, mira el gilipollas, mira este cómo va, y estás viendo valores superficiales de unos y de otros y no estás dándote cuenta de que todos somos iguales, y es una de las cosas que se aprenden con estos cursos y dentro de esta disciplina, darte cuenta de que todos somos iguales, somos seres humanos y somos todos iguales. Bien dicho, esto así que era simplemente la introducción, vamos, voy a dedicar hasta las once a contaros un poco, digamos, las bases de todo esto, luego después del café haremos una práctica tumbados en la otra sala, después de esa práctica que es una práctica larga comeremos un poco, tendremos media hora para tomar algo y luego terminaremos con otro poquito de teoría y luego el miércoles continuamos y luego yo vuelvo el 9 de febrero me parece que es, ¿no? Las otras fechas las... Ah, bueno, las... Vale, yo vuelvo cuando me diga. Bueno, el... el Mindfulness se populariza y se hace popular a partir de John Kabat-Zinn que este... os voy a contar un poquito la historia del Mindfulness y por qué se hace popular. El Mindfulness se populariza a partir de John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn es una persona joven en los años ochenta, trabaja en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, dentro del Massachusetts General Hospital y se dedica a la genética molecular, es decir, que no se dedica a la meditación. Pero tiene un maestro que es un lama tibetano. Luego os contaría un poco cómo es que vienen estas técnicas a Occidente, pero bueno, el caso es que uno de los que las traen son los lamas, sobre todo el Dalai Lama desde que le echan del Tíbet y... pues hace un montón de viajes y se promociona su propia causa por aquí y por allá y los lamas del Dalai Lama se van quedando por aquí y por allá y hoy en día hay muchos lamas tibetanos enseñando meditación y este hombre John Kabat-Zinn tenía a este maestro tibetano y él meditaba y ha un poco la meditación budista tradicional de la tradición Mahayana que es la del Dalai Lama. Bueno, y de hecho la sigue porque sigue teniendo a este maestro que es un maestro de meditación. Y entonces este hombre trabajaba en genética molecular y trabajaba en el departamento de oncología. En los años 80 uno cuando te diagnosticaban un cáncer la cosa era seria y es decir significaba que te pone delante de la muerte y uno de los problemas para la curación es el estrés. Es decir cuando si hoy te diagnostican un cáncer ya te pone estresado en los 80 te ponía aún más estresado y entonces este hombre dijo hombre pues a lo mejor esto que estoy yo practicando les va bien a estos enfermos de cáncer y entonces propuso en el departamento decir oye ¿por qué no me dejáis una sala y les voy a enseñar a meditar? Y entonces bueno pues empezó a enseñar técnicas de meditación a los pacientes de cáncer y vio empezaron a ver primero subjetivamente hombre que les iba bien hombre que la gente decía se recuperaba mejor estaban de mejor humor tenían menos estrés y entonces empezó a hacer un protocolo es decir creó un protocolo que despojó de los valores culturales lo que él había aprendido y dejó solamente la parte técnica entonces le quitó los gorros del maestro tibetano le quitó toda la parafernalia cultural y lo dejó en las técnicas puras y duras sin entrar en ningún tipo de filosofía o cultura y empezó a enseñarlo hizo un protocolo que lo llamó el MBSR Mindfulness Based Stress Reduction que es para lo que inicialmente digamos se hace por quitarles el estrés a estos enfermos de cáncer y hecho este protocolo para que fuese una cosa repetible empezó a hacer estudios y empezó a hacer estudios científicos es decir lo que primero era una apreciación subjetiva pues vamos a ver si si lo estudiamos y las cosas cambian y a partir de aquellos momentos en los años 80 se empezó a ver que realmente funcionaban las técnicas se empezaron a hacer muchos estudios hoy en día hay cientos de miles realmente de trabajos publicados creo que se publican del orden de 200 trabajos sobre este tema cada mes es decir que están constantemente publicándose cosas y está bastante admitido que es muy efectivo que este tipo de técnicas son muy efectivas pero realmente no son nuevas todas estas técnicas vienen de las tradiciones contemplativas de hecho de todas las tradiciones contemplativas el budismo dio la casualidad que este este John Kabat-Zinn tenía de maestro budista de maestro budista pero podría haber tenido perfectamente de maestro un católico porque los por ejemplo los cistercienses o los carmelitas o muchas órdenes monásticas cristianas hacen técnicas que son que si le quitan los valores culturales las técnicas son las mismas el paseo en silencio lo hacen todos los cantos matinales lo hacen todos uno es el gregoriano y uno es el pruéstico y betano pero que mal da que da igual es decir la técnica es similar por lo tanto todas estas técnicas vienen de lo que son las tradiciones contemplativas y nosotros las enseñamos haciendo referencia a todas las tradiciones contemplativas consideramos que es muy importante enseñar esto en los colegios porque en el en el sistema educativo actual ha perdido mucho peso ha ganado mucho peso enseñar sobre temas objetivos la química la matemática la física la geografía pero sobre los temas subjetivos que antes lo llevaba si quieres en cualquier colegio el profesor de religión y que al fin y al cabo cuando nos llevaban cuando yo era pequeño a hacer ejercicios espirituales pues de alguna manera te están enseñando a meditar te están enseñando a estar contigo mismo te están enseñando a estar quieto contigo mismo te están enseñando a conectarte con tu corazón de alguna manera te están enseñando a amar al prójimo como a ti mismo y ahora venimos y decimos no el judismo que enseña compasión bueno pues compasión es eso que consideres al prójimo como a ti mismo es decir no es extraño a nosotros ni es extraño este tipo de técnicas a ninguna de las tradiciones espirituales nosotros lo que hemos procurado y hemos hecho un protocolo que enseña esto de tal manera que lo puede escuchar un budista un cristiano y un ateo y le va a parecer exactamente igual de bien porque no entramos en ningún valor cultural pero hacemos referencia a todos y de donde vienen las cosas bien uno de los el concepto uno de los conceptos principales que se trabaja en esto y lo habréis oído es aprender a vivir en el aquí y en el ahora es decir aprender a tener tu mente tu atención plenamente puesta en ese lugar donde está ocurriendo todo que es aquí en estos momentos en el lugar donde ocurre tu vida y entonces este es un concepto que lo tenéis en todo en todas las enseñanzas espirituales en la nuestra también en la nuestra porque aquí probablemente todos tenemos una tradición cristiana de alguna manera ¿no? seamos creyentes o no quiero decir que nos raro aquí habréis hecho menos los ingleses a lo mejor pero la primera comunión los de por aquí las habréis hecho todos es decir que venimos de esa tradición en nuestra tradición ese concepto de vivir el ahora de vivir el día que tienes para vivir lo tienes en Mateo capítulo 6 versículos 26 al 32 que viene diciendo parafraseo y no os preocupéis por lo que hayáis de vestir o por lo que hayáis de comer porque no viste el señor a los lirios del campo mejor que a Salomón y da de comer a los pajarines bla 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 así pues que dedícate hoy al afán que el día de hoy te trae que mañana ya te traerá sus disgustos que quiere decir céntrate en donde la vida está ocurriendo eso es una cosa obvia pero en el único sitio donde tú puedes hacer algo por tu vida o por la vida de las personas que amas es hoy porque lo que hiciste ayer de hecho está y ya no lo puedes cambiar y lo que vayas a hacer mañana ya mañana lo harás por lo tanto el único sitio donde tú puedes arreglar algo en tu vida es a lo largo de un día es decir que solamente arreglar la vida se refiere a arreglar 16 horas porque 8 de ellas están durmiendo más o menos digamos o sea son 16 horas porque es en el único sitio donde ocurre la vida es decir tú bueno o sea la realidad tú te levantas la experiencia de la vida está basada en que está basada en que tú te levantas por las mañanas tú vienes de la noche vienes de estar dormido se puede decir que el yo con el que tú estás identificado que es el yo que toma decisiones que es el yo que se puede equivocar el yo que está a cargo ese yo cuando estás dormido no está ahí porque no estás a cargo tú de hecho duermes bien cuando no apareces en toda la noche si andas apareciendo por la noche duermes mal es decir de alguna manera el yo con el que tú estás identificado es el yo que se despierta por las mañanas cuando tú te vas a dormir de alguna manera asumes que dejas de estar a cargo y que la naturaleza ya se encarga vas a dormir tú vas a seguir funcionando pero si duermes bien 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 cuando uno duerme bien 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 es esos días que ha desaparecido del todo por la noche y de repente te despiertas fresco como una lechuga ¿sí o no? eso es una de las cosas que vamos a aprender porque una de las cosas que vamos a aprender es a mantener el ritmo de la vida que es el ritmo de un día y de pasar a estar despierto a dormir entonces tú te despiertas por las mañanas a tu día obviamente y eso hay que aceptarlo el día y las circunstancias a las que te despiertas son el resultado de tus días anteriores y por lo tanto oye se podría decir de tu karma eso no lo puedes cambiar lo tienes que aceptar obviamente te despiertas a tus circunstancias las que sean pero las circunstancias las reales son las del día que tienes para vivir esas son las reales las actuales porque una cosa es eso y otra cosa es lo siguiente porque tú cuando te despiertas ¿qué es de lo primero que tú tomas conciencia? cuando te levantas te estás despertando con la mañana ¿y qué es la primera cosa que aparece ante tu conciencia? hacer memoria de la que tú tomas conciencia y haces tuya normalmente os digo ¿sabéis el qué? normalmente de tus marrones de lo primero que te acuerdas que si este marrón que si este otro marrón que tengo es decir tú al levantarte coges tus memorias las memorias que tienes de ti mismo las memorias que tienes de tus circunstancias lo que te dices a ti mismo de ti mismo y tú proyectas eso en la pantalla de tu mente y dices esta es mi realidad esta es la realidad se te pasa por desapercibido una cosa se te pasa por desapercibido que cada uno de nosotros es decir tú crees que esto es real que eso que proyectas en tu mente es real tus memorias pero tú te levantas a una tú a otra tú a otra tú a otra tú a otra no aparecen en nada nadie las conoce tú te levantas a eso tú lo llamas real pero eso no lo conoce nadie está alguien aquí casado tú no conoces las de tu marido ni tu marido las tuyas ni le importan a nadie porque le importan a los demás tus memorias lo mismo que te importan a ti las memorias a las que se levantan los demás es decir cero patatero y entonces tú te levantas a esa realidad imaginada que solamente existe en tu mente y consideras que eso es real y sin embargo real real es el día que tienes para vivir tú interpretas tus circunstancias tú piensas que te levantas y que en esas memorias tú tus circunstancias son lo que tú tienes en tu memoria de tus circunstancias y sin embargo tus circunstancias las de verdad son el día que tienes para vivir esas son las circunstancias con las que te vas a encontrar y en esas circunstancias te tienes que desenvolver y solamente en lo que hagas ese día en esas circunstancias vas a poder hacer algo por tu vida o por la vida de las personas que amas luego tú te crees que la gente es decir que eso que tú proyectas en la pantalla de tu mente se me sigue y se me entiende y lo identificáis ¿tú te crees que eso que proyecto en la pantalla de mi mente es decir ese yo imaginado que es el que alguien conoce bueno nadie lo conoce y el yo que conocen de ti es el que expreses con tus actos es decir la persona se resuelve en sus acciones y tus actos solamente los puedes realizar hoy porque lo que hiciste ayer de hecho está y mañana mañana ya te traerá sus disgustos por lo tanto solucionar la vida realmente para solucionar en cualquier problema que puedas estar solucionar la vida solo la puedes solucionar hoy tú puedes ir en una dirección en tu vida tú puedes decir oye yo quiero ser premio Nobel de física perfecto eso te da la dirección y hoy en esa dirección ¿qué puedes hacer? matricularte en la facultad que no te has matriculado todavía pues venga eso puedes hacer hoy en esa dirección unos vídeos del MIT de YouTube pues eso puedes hacer en esa dirección pero no puedes hacer más entonces cualquier sentido que tú le des a tu vida es como llevar la dirección de un barco saber que va al noro noroeste pero ese día tienes que poner las velas así y al ratito las tienes que poner asá porque esto viene a cuya es decir tener un sentido en la vida no quita que la vida solamente la puedas arreglar hoy navegarla solo la navegas hoy el sentido te dice a donde llevas el barco pero navegarla la navegas día nosotros cuando nos levantamos y proyectamos estas memorias en la pantalla de nuestra mente proyectamos ahí nuestras circunstancias y dentro de nuestras memorias en nuestras circunstancias hay personas están por ejemplo nuestros padres nuestros amigos nuestra pareja matrimonio hijos etc hasta el end entonces nada más que te levantas la mente comienza una cosa que los neurobiólogos tienen muy bien estudiado que se llama el rumiar de la mente y entonces lo que empiezas a hacer es a tener conversaciones internas de tal manera que si estás pensando en temas familiares te puedes ver mentalmente dirigiéndote a tu madre o a tu padre o a tu hermano y si estás pensando en temas laborales te puedes ver mentalmente dirigiéndote a tu compañero tu jefe etc etc os reconocéis lo que estoy diciendo todo el mundo y entonces empieza ese rumiar de la mente en ese rumiar de la mente en esas conversaciones que es el modo por defecto de la mente en esas conversaciones mentales lo que hacemos es decir bueno hay algo en mi vida que está mal y entonces yo quiero llegar aquí porque para yo estar bien tengo que estar aquí porque mientras esté aquí no voy a estar bien y entonces en ese rumiar empiezo hago esas proyecciones a futuro la pregunta es si esas proyecciones a futuro son acertadas y una manera de calcular si son acertadas es ver las que hacías hace un tiempo entonces yo siempre le pido a la gente que haga el siguiente ejercicio iros mentalmente al año 2004 para daros una referencia temporal cuando fueron los atentados de Asocha 2004 os vais bien recordar donde vivías en el 2004 como era vuestra cama para recordar donde os despertabas y recordar intentar extraer de vuestra memoria cuando te levantabas qué proyectabas en tu mente de lo que eran tus circunstancias con qué personas charloteabas en aquel tiempo qué proyecciones a futuro hacías en aquel tiempo y decirme en qué se parece lo que han sido las cosas a lo que tú proyectabas en tu mente en nada ¿verdad? bueno pues lo que estáis haciendo hoy es igual el canelo no se va a parecer en nada por lo tanto una de las cosas que vamos a aprender es a poner la mente en el aquí y en el ahora que es donde se puede hacer algo para el futuro y dejar de hacer proyecciones falsas hay un día se compone básicamente de tres cosas con respecto a lo que es el yo a lo que tú puedes hacer por tu vida a la experiencia de tu subjetividad hay tres áreas donde el yo que es de lo que vamos a tratar de la subjetividad está actuando está involucrado y es las acciones yo ahora es decir el yo hace cosas mueve su músculo y hace de una manera u otra el yo ¿qué otras cosas está haciendo el yo? el yo piensa yo estoy pensando todo el rato el yo lo tienes digamos asimilado a lo que pienso yo pienso desde que te levantas hasta que te acuestas el yo está haciendo cosas desde que se levanta hasta que se acuesta el yo está pensando cosas y lo otro que es sintiendo y desde que te levantas hasta que te acuestas estás sintiendo cosas estarás te sentirás alegre triste frustrado cansado desesperado pero te sientes de alguna manera por lo tanto el yo actúa el yo piensa el yo siente en cachitos de 16 horas pues vamos a aprender a gestionar esos cachitos de 16 horas en esas tres áreas del yo sus acciones sus pensamientos y sus sentimientos en la tradición budista que lo que tiene la tradición budista es que es una religión muy científica por eso le gusta tanto a los científicos y a la gente universitaria porque no se mete mucho en creer es muy psicológica parece un manual de psicología el judismo realmente y entonces haré referencias al budismo sobre todo porque todo esto del mindfulness está extraído del budismo pero también las haré al cristianismo y a todas porque en realidad la disciplina espiritual es la misma como vais a ver pero en el budismo digamos la esencia el método budista son las famosas cuatro verdades nobles y el octufle camino las cuatro ¿alguien sabe algo del budismo? del budismo no las cuatro verdades nobles son el hombre sufre bueno la historia del Buda es este príncipe que vive allí estupendamente tiene de todo chicas guapas es bueno en el arco es listo vive una vida perfecta dentro del palacio y entonces un día sale con su amigo Ananda y entonces se encuentra fuera del palacio se encuentra con la vejez con la enfermedad historia mitológica ¿no? y con el sufrimiento y entonces la primera verdad noble es el hombre sufre y eso es una verdad noble en el sentido de que los hombres y las mujeres sufrimos ¿si o no? todo entonces el hombre sufre primera verdad noble segunda verdad noble es la causa del sufrimiento es Dukkha Dukkha que es una palabra en parque que se ha traducido por deseo en realidad Dukkha cuando te estudian los los tratados de psicología budistas Dukkha es eso Dukkha es proyectar hacia un futuro donde tú te crees una especie de deseo pero es esa proyección que haces por las mañanas sin darte cuenta y esa identificación que haces por las mañanas sin darte cuenta porque te identificas con lo que te imaginas de ti mismo no con lo que eres en realidad lo que eres en realidad es lo que estés expresando hoy que es lo que va a quedar en la mente de otro y entonces esto es Dukkha y esta es la segunda verdad noble que la causa del sufrimiento es hacer eso la tercera verdad noble es que esto tiene solución o sea que no es una cosa desesperada y la cuarta verdad noble es que la solución es el octuple camino y el octuple camino es un método espiritual como cualquier otro método espiritual que tiene todos los elementos el octuple camino habla de la atención correcta de ahí la palabra mindfulness es decir tener la atención puesta donde hay que tenerla puesta que es donde la vida está ocurriendo y donde tú vas a poder hacer algo por tu vida que es en el día de hoy en lo que haces hoy en lo que piensas hoy en lo que sientes hoy hay un dicho que dice si te cuidan de los peniques las libras se cuidan de sí mismas si te cuidas del día de hoy mañana se cuida de sí mismo entonces es un acto eminentemente práctico la atención correcta la concentración correcta bueno por utilizar esa palabra que podría ser la meditación correcta que digamos que son las distintas técnicas de meditación que lo que muchas de ellas desarrollan es o utilizan un objeto de concentración de hecho vamos a utilizar muchas aprender muchas técnicas que utilizan un objeto de concentración para mantener tu atención concentrada en un objeto la concentración no es estar así concentrado no con esfuerzo la concentración es como cuando miras una chimenea tu atención está o sea todo el mundo ha tenido esa experiencia de quedarse mirando una chimenea no te cuesta ningún esfuerzo simplemente el objeto en este caso una chimenea te capta la atención con la suficiente fuerza y entonces tú dejas a todo pasar y entonces estás utilizando un objeto como es la chimenea que es la combustión bueno la respiración es lo mismo que la chimenea tú pones tu atención en la respiración y en realidad es la chimenea porque la respiración es la combustión y entonces tú pones la atención primero empiezas en la nariz pero luego la puedes notar en el pecho y en realidad todo el cuerpo está respirando desde el punto de vista de objeto atractivo es igual o más atractivo es una combustión más sofisticada aún que la de una chimenea y vamos a aprender a simplemente dejar la atención puesta ahí y dejar todo pasar por ejemplo es una de las técnicas que vamos a aprender el conocimiento correcto que en realidad habla de de tener una comprensión correcta de las cosas ¿no? es decir por ejemplo entender cómo es el fenómeno del día a día entender que mañana os deis cuenta cuando os levantéis por la mañana que una cosa es lo que tú proyectas en tu mente como la realidad y otra cosa es lo que la realidad es que es el día que tienes para vivir y luego tener en cuenta que la existencia que nosotros tenemos en la mente de otros es una existencia imaginada en la mente de otros porque tú cuando con la gente que está en tu mente con las personas que tú tienes en tu mente y con las que estableces ese tipo de conversaciones son personas imaginadas no son la persona real la persona real y esas personas que proyectas en tu mente son totalmente irreales es decir yo una de las maneras que propongo a la gente para que se dé cuenta de esto es imaginaros a vuestra amada o a vuestro padre en la ducha un día cualquiera teniendo una conversación mental con vosotros es decir dirigiéndose mentalmente a ti que de la misma manera que tú lo haces con tu madre o con tu padre pero eso lo hace todo el mundo ¿os lo imagináis? ¿eh? ¿os lo imagináis? y decirme ¿en qué se parece esa proyección en la mente de tu madre a lo que eres en realidad? en poco eso simplemente una proyección y es tu madre y tu padre tú fíjate que te han criado que tú tienes sus mismos patrones es decir que y aún así no se parece imagínate a mí que te encontré en la calle es decir la existencia que tú tienes en la mente de otros es muy muy relativa por no decir totalmente inventada la única existencia real que tienes ante otro es cuando está adelante porque ahí sí que es real miles de millones de moléculas están moviéndose y manteniendo una unidad funcional una unidad de conciencia eso es real y tú vas a dejar tu huella en este mundo la que quiera que sea a través de tus actos no a través de lo que te imaginas en tu mente que eres ¿se entiende lo que digo tiene sentido? ¿sí? pero para mí es el idioma que no es difícil no puedo entender todo ah ok sorry for that no worry no worry atención en concentración no sé si es el café es real anyhow ¿would it be helpful if we mix this language up a little bit because I know Ramón can communicate I don't want it to be anyhow if there's something that you don't pick because I don't mean then I can add it in English ok I didn't know that I was asking you because I was feeling yeah yeah bien eh conocimiento correcto que no es más que eso que conocer un poco el funcionamiento de la mente tú cuando conoces algo adquieres si quieres eh poder creativo sobre ese algo tú conoces las leyes de Maxwell por ejemplo que rigen el campo electromagnético y puedes hacer un teléfono una radio un morse un eh es decir tener conocimiento sobre cómo funciona algo te da poder o te da le da a la conciencia que existe en ti poder sobre ese algo pues un conocimiento correcto sobre cómo funciona la mente un conocimiento correcto de lo que es la evolución es decir aquellas cosas que tienes que conocer básicas para manejarte en la vida ¿no? y ese sería el conocimiento correcto que lo vamos a cubrir también y luego tenemos modo de vida correcto que es lo que te diría cualquier religión pero también cualquier naturopata o cualquiera es decir cuídate modo de vida correcto duerme tus horas alimentate bien cuídate cuídate modo de vida correcto ¿eh? y luego la acción correcta el pensamiento correcto la comunicación porque la comunicación es pensamiento pensamiento verbalizado por lo tanto es parte del pensamiento es pensamiento correcto comunicación correcta y el sentir correcto ahora os explico qué opinan los budistas qué significa correcto ¿eh? el sentir correcto ¿cuál es el sentir que si tú te levantas sintiendo eso por la mañana tu día se hace muy fácil? os lo pregunto ¿qué sentimiento hay de los que has tenido en tu vida? que cuando te levantas sintiendo eso el día se te hace muy fácil y el día y aprecies la belleza del día que tienes para vivir vamos a ver nunca habéis estado enamorados aquí ninguno ¿o qué? cuando tú te levantas enamorado ¿lo recordáis? alguna vez nos pasó ¿no? olvidamos ya de mucho pero alguna vez nos pasó ¿sí? ¿todo el mundo se ha levantado enamorado alguna vez? ¿sí? aunque fuese de pequeñín con perdón tú cuando te levantas enamorado los pajaritos cantan las nubes se levantan todo el mundo es bueno y el día es muy fácil de vivir ¿eh? el enamoramiento es un reflejo del amor pero el sentir correcto es precisamente el amor la compasión es decir tú levántate amando tu vida y amando todo lo que te rodea y ya verás que fácil es llevar tu día entonces el sentir correcto es ese ¿cuál es el pensamiento correcto? ¿para qué sirve el pensamiento? ¿a qué sirve el pensamiento? el pensamiento sirve para discernir y hay muchos tipos de pensamiento ¿eh? o sea el pensamiento nos sirve para discernir para discernir en última instancia entre lo que es real y lo que es irreal pero te sirve para discernir es la herramienta más potente que tenemos si sirve para discernir y sin embargo utilizamos el pensamiento mayoritariamente en esas conversaciones internas en el rumiar de la mente donde si os fijáis cuando tú estás hablando o dirigiéndote internamente a las personas que tienes en tu memoria vas a hacer una de estas yo lo llamo en vez de los neurobiólogos lo llaman el default mode networking yo lo llamo el modo sálvame deluxe de la mente porque se parece mucho al programa de sálvame deluxe porque normalmente en esas conversaciones internas estarás o mintiendo directamente o sea tú te estás luchando por ejemplo y le estás diciendo mentalmente te diriges mentalmente a tu madre para decirle no mamá ahora ya no fumo sabes que fumo yo cajetí pero lo haces porque tú quieres proyectar esa identidad ante tu madre o otra cosa que puedes estar haciendo es manipulando es decir tú quieres obtener algo de alguien y estás como practicando y estás en esa conversación interna estás practicando tú puedes estar proyectándote como lo que no eres por ejemplo cualquier hombre que a lo mejor esté en un rumi rumi mental esta chica hablando con esta chica o dirigiéndose a esta chica que le gusta James Bond se queda corto al lado de lo que proyectas y al revés también pasa ¿me seguís si os identificáis? es decir ¿habéis visto cómo se va apareciendo cada vez más a sálvame deluxe? es decir te estás proyectando como lo que no eres o estás juzgando o te estás quejando esa esa no es y esto es esto es la receta de sálvame deluxe y ese pensamiento no sirve para nada de hecho ese pensamiento es el que te hace sufrir porque hay cuatro tipos de pensamiento esta es el pensamiento creativo cuando digo que hay cuatro tipos de pensamiento me refiero a que neurobiológicamente dan una respuesta que tiene una asignatura digamos que es está dormido está despierto está creativo está en el modo por defecto de la red que es este el modo por defecto de la red es el modo sálvame deluxe para entendernos el rumiar de la mente el modo creativo de la mente el modo creativo de la mente es cuando tú estás creativo y la mente está creativa pues desde haciendo una programación de una clase cuando estás programando cómo vas a dar una clase el acto de dar la clase a planificar unas vacaciones es decir cuando la mente está creativa el tiempo parece no pasar y no produce ningún sufrimiento el pensamiento creativo produce un estado de desatisfacción tú cuando estás creativo estás se te genera una satisfacción y el tiempo parece no pasar y estás creando algo de la nada y ese es un modo el modo creativo de la mente ese no nos hace suceder luego está el modo contemplativo el modo contemplativo es cuando estás contemplando algo cuando estás por ejemplo puedes estar contemplando una puesta de sol y entonces estás dejando que tu mente fluya y estás viendo los distintos colores el olor estás notando la piel el aire está simplemente tu mente está fluyendo sobre ese objeto de contemplación tú puedes contemplar una puesta de sol una poesía que estás leyendo una ópera que has ido a ver tu canción preferida que estás escuchando simplemente implica que tú te quedas dejando que tu mente contemple un objeto el estudio es un modo contemplativo de la mente tu mente fluye sobre lo que estás estudiando y estás dejando que la mente fluya sobre un objeto el objeto que estás contemplando puedes contemplar desde una idea una puesta del sol una canción cuando la mente está en estado contemplativo tampoco nos produce ningún sufrimiento y todos hemos estado contemplativos todos hemos contemplado nuestra canción preferida y nos hemos dejado digamos por toda la emoción que nos produce y cada sonido lo hemos oído y cada silencio la mayor parte de la gente es incapaz de contemplar su canción preferida sin que la mente la mente tonta le interrumpa seis o siete veces que si tienes que ir al prín que si luego se dice rápido pero cuesta maestrar la mente y aquí vamos un poco a aprender gimnasia de la mente igual que hay educación física educación mental el otro modo de la mente es el meditativo que es el que vamos a aprender que tampoco produce ningún sufrimiento y el cuarto modo es el salvame deluxe y entonces cuando una persona está en modo salvame deluxe la mayor parte de su día sufre y mientras más horas estés en modo salvame deluxe más sufre se entiende bueno pues una de las cosas que vamos a aprender es a utilizar el pensamiento correctamente que quiere decir no para esto sino para cualquiera de estas tres cosas y se puede se puede preguntar si, si, si preguntar preguntar se puede estar contemplando meditando y ahora meditando bueno si hombre vamos a ver efectivamente el pensamiento puede pasar de uno a otro inmediatamente es decir tú puedes estar efectivamente tú puedes estar contemplando la naturaleza y entonces esa contemplación te genera una idea y entonces empiezas a desarrollar esa idea lo que pasa es que también eso está dentro de lo que es contemplar una idea donde tú estás simplemente contemplando una idea por ejemplo voy a ponerte un ejemplo de típica práctica contemplativa de los jesuitas que empiezas a imaginarte el nacimiento y entonces eso te generará emociones te generará pensamientos te generará una serie de cosas que es parte de la contemplación es decir que es parte de ese ejercicio de contemplación creativo bueno de hecho la creatividad tiene mucho que ver también con la meditación ¿sabéis una de las cosas que hacía Einstein para que se le ocurriera una idea? pues él nadie le enseñó a meditar aunque todos digamos meditamos de forma natural pero él lo que hacía es decir cuando estás la meditación entras en una zona que es casi como estar dormido pero no estás dormido sino que estás consciente y entonces lo que hacía es que se tumbaba para dormir se sentaba para dormir con una pelota con una cosa que tenía acogida no me acuerdo muy bien como era el caso es que si la soltaba sonaba y se despertaba ¿no? y entonces procuraba mantenerse en ese en ese estado donde se le ocurrían cosas que si no estaba en ese estado no se le ocurrían ¿no? y la meditación como vais a comprobar al hacerla se mete en ese estado ¿no? es decir si Einstein hubiera tenido un maestro tibetano lo mismo se hubiera ocurrido aún más fórmulas si cabe ¿no? y te voy a hacer una pregunta por eso tiene un modo ¿no? para llegar a un sentimiento correcto y a tener un pensamiento correcto claro, claro todo esto está todo esto interdepende ¿eh? y las acciones interdependen lo que piensas termina de alguna manera afectando tus acciones o sea todo esto es una interdependencia simplemente lo estamos un poco desgranando para clasificar en definitiva eso es lo de antes lo de las tres respiraciones ¿eh? y la atención en la respiración te voy a hacer 余AN te voy a hacer te voy a hacer esa vez te voy a hacer сор 요 hacia desreas baj por así Gracias. Muy lentamente, abrimos los ojos. Namaste. Bueno, pues, como tenemos esto a la una, vamos a echarle la última media hora para ver los tipos de prácticas que vamos a aprender, que son los tipos de prácticas que hay. Bien. Básicamente, esto que os voy a contar ahora es académico, es decir, es una clasificación que hacen uno que es de Cambridge, otro que es de la Universidad de Wisconsin y otro que es de Harvard. Los autores son Lunes, Davidson y no me acuerdo del nombre del otro. Pero todo esto lo tenéis en el Classroom. Por cierto, que necesitaré vuestros e-mails, que me deis el listado de e-mails para que así os meto hoy y así ya, ya lo tenéis, os llega ya una invitación y así lo tenéis todo para que lo podáis revisar fresco, que siempre se te queda mejor. Entonces, ¿qué es la clasificación? ¿Qué han hecho? Pues lo que han hecho es mirar un montón de técnicas distintas, de las distintas tradiciones, porque estos miraron como de todos, todas, todas las tradiciones. Y entonces, ¿qué han hecho? Y entonces vieron que había tres grandes tipos de técnicas. Y realmente coincide con los tres grandes tipos de técnicas. Si a mí me hubieran dicho que cómo lo has clasificado, probablemente hubiera dicho que, pues sí, más o menos esto. ¿Qué son? El primer tipo de concentración. Entonces, son técnicas que utilizan un objeto de concentración para mantener la atención. Una de las cosas que tú quieres aprender a hacer con la mente, ¿eh? La mente es dejarla que se aquiete. La mente, algunos cuentos budistas y cosas así la comparan como un monoloco, ¿no? Que va de una rama, otra rama, otra rama. Es decir, el pensamiento es como un monoloco que va de una rama a otra rama y no para, y no para, y no para, ¿no? Se podría decir desde ese punto de vista que la mente tiene, está agitada, tiene turbulencias, ¿eh? Cuando la mente está agitada y tiene turbulencias, lo que, el pensamiento dominante es el rumiar de la mente o el modo sálvame deluxe. Estás todo el día piqui, 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 quejándote, juzgando, manipulando. Estás todo el día con eso, entonces, una de las cosas que tienes que aprender es a dejar que esa presión, que esa presión de la mente desaparezca. No, si tú intentas impedir el pensamiento, lo refuerzas, sino simplemente lo que intentas es dejarlo pasar. Entonces, las técnicas llamadas de concentración utilizan un objeto donde colocas tu atención que te permite dejar pasar al resto de objetos que pasan delante de tu conciencia. En el ejemplo de la chimenea, tú estás viendo la chimenea, pero no por eso dejas de ser consciente de los pensamientos que te vienen. Lo que pasa es que estás suficientemente a gusto mirando la chimenea, como aunque pienses que tienes que ir al plica, pues bueno, tengo que ir como si fuera otro que tiene que ir al plica, ¿no? Es decir, dejas a la mente, dejas que los pensamientos pasen. Cuando tú dejas que los pensamientos pasen, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez hay menos pensamientos porque la presión que te generan los pensamientos va desapareciendo. Y entonces, si tú eres capaz de mantener la atención en un objeto, y simplemente a base de sujetar la atención en ese objeto, sin concentrarte, de una forma relajada, el resto de objetos que aparecen ante tu conciencia los dejas pasar, los objetos podrán ser externos, por ejemplo una tos, un ruido en la habitación, o la mayor parte de ellos serán internos, sensaciones corporales, un pensamiento, una verbalización, una ensoñación, un material psicológico diverso, digamos. Si tú no lo tocas, igual que una tos aparece y desaparece, un pensamiento aparece y desaparece. El problema es que los pensamientos nos apegan porque nos identificamos con el pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú estás meditando, ponle, en vez de que con la chimenea, con, bueno, voy a poner el ejemplo de la chimenea. Tú estás meditando mirando la chimenea, que se podría decir que eso es una meditación. Y tú estás meditando la chimenea y de repente te viene un pensamiento y el pensamiento es, este mes no he pagado la hipoteca, ¿no? O llevo dos meses sin pagar la hipoteca. Entonces, claro, como es tu hipoteca y es tu casa a la que te descuidas, has perdido la atención de la chimenea y estás con la mente, ay, qué me va a pasar, qué va a ser de mí, ta, 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 ta. Bueno, sin embargo, si tú estás con la chimenea y llega ese pensamiento y como si fuera otro que no ha pagado la hipoteca, es decir, lo ignoras, ignoras ese pensamiento, como puedes ignorar la música de fondo del supermercado, que está ahí pero la ignoras, pues entonces el pensamiento aparece y desaparece, pero no te afecta. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, las técnicas de concentración, ¿eh? Pero tienes que acabar pagándolo igual. Pero lo importante es que no hace falta que te den vueltas en la cabeza porque no se te va a olvidar, si se te olvida te van a llamar ellos. Y en todo caso, para pagar la hipoteca, lo que no la puedes pagar es pensar. Tendrás que irte a trabajar o a hablar con un amigo que te preste dinero, pero lo que no es decir, pensando no arreglas lo de pagar la hipoteca y sin embargo somos capaces de tirarnos horas dando vueltas a la cabeza, que no he pagado la hipoteca, en vez de, yo qué sé, buscar un trabajo extra por las tardes, dedicarte al mismo tiempo a algo práctico en esa dirección, ¿no? Entonces, los objetos, para las técnicas de concentración, los objetos son un objeto de los sentidos, siempre. Porque realmente un objeto lo es de los sentidos, lo que pasa es que utilizamos los sentidos hacia adentro. Y los objetos pueden ser del tacto, de la vista o del oído. La respiración, lo que estamos haciendo con la práctica, con la respiración utilizamos el objeto del tacto, porque estamos percibiendo el aire adentrar y salir en las fuesas de la nariz, pero también estamos percibiendo la piel, las sensaciones de la piel, porque empezamos por la nariz, pero respira todo el cuerpo. Digamos, la combustión y todo el cuerpo está respirando, entonces tú empiezas poniendo tu atención en la respiración, pero tú al final, tu objeto es que estás, que este cuerpo que estás observando, porque tener en cuenta que el que observa y lo observado son distintas cosas, por lo menos aparentemente, ¿eh? El sujeto, el objeto y el acto de observar o de percibir. El sujeto siempre es el yo. Yo, aunque tú eres el objeto que estoy observando, tú eres el objeto y el acto de percibir, y entonces, digamos, por un lado estoy yo y por otro lado estoy lo que observo. Pero el yo, de la misma manera que te observa a ti, puede observar su cuerpo, tú te puedes poner a observar tu cuerpo. Entonces el yo está observando este cuerpo. El yo, es decir, tú levantas la cabeza, miras al cielo y lo que observa es eso que hay en ti que toma conciencia del azul, del cielo, antes de que tu mente diga azul o blue o cielo, ¿no? Justo te estaba buscando antes. Antes de que tu mente diga azul o cielo, el yo ha conocido el azul del cielo. ¿Se entiende lo que digo, no? Antes de que tu mente haga la hipoteca suya, el yo ha conocido el pensamiento, pero el yo no es el pensamiento. Tú te levantas y conoces pensamientos tristes y dices, estoy triste. Y te levantas y conoces pensamientos alegres y dices, estoy alegre. Pero lo que conoce en ti, ese factor cognitivo, no está ni triste ni alegre, porque no es los pensamientos, sino lo que conoce los pensamientos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nosotros vamos a trabajar mucho con el concepto de la conciencia y del observador. Vamos a procurar, como vemos en el observador, ese observador lo vamos a mantener, digamos, en un objeto, manteniendo la atención del observador en un objeto, que te permita dejar al resto de objetos que aparecen en la mente ante tu conciencia pasar. Entonces, estas técnicas, estas técnicas, ¿cómo se hacen? Pues se hace siempre igual. En el objeto de la respiración, vamos a aprenderlas con distintos objetos, con objetos de tacto, de la vista, del oído. Pero en la de la respiración, digamos, pues tú estás respirando, ¿no? Entonces, bueno, pues se oye una tos. Pues si tú no intervienes, pues no afecta al silencio que hay. Ahora, si tú intervienes, ya está el Mariano tosiendo, como siempre, a ver si se toma una pastilla, ¿no? Entonces es cuando molesta, es decir, lo que molesta no es la tos, sino la intervención. Y nosotros aquí queremos aprender a no intervenir, es decir, a estar en el ser, no en el hacer. Nos vamos a poner en la posición de ser y no en la posición de hacer. Estamos en la posición de hacer prácticamente todas las horas del día. Vamos a aprender a estar unos minutos en la posición de ser. Unos minutos al día al menos por la mañana y unos minutos al día por la tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algún pensamiento te atrapa. Entonces, ponle, tú estás con tu respiración y tienes un pensamiento y el pensamiento vamos a poner el de la hipoteca y cuando te quieres dar cuenta estás en tu mente hablando con el director del banco, renegociando las condiciones o lo que sea. Es decir, y de repente te darás cuenta de que has perdido contacto con la respiración, de que te has ido al banco o que te has ido al prica o que te has ido a hacer la cena. Bueno, pues la técnica se basa en eso. Cada vez que te des cuenta, y no antes, que has perdido el contacto con el objeto de tu atención, dejas lo que estuviera haciendo la mente, quitas la atención del banco o del prica o donde estuviera tu mente y te apoyas en volver a traer la atención a la respiración para dejar al banco o a ese pensamiento ir. Y por lo tanto, tú te sientas a meditar, te pones con la respiración, aparece el pensamiento del tío Juanito, se te va la mente con el tío Juanito, de repente te das cuenta de que tienes la mente con el tío Juanito, o dejas al tío Juanito porque apoyas tu atención en la respiración de nuevo, vuelves a la chimenea. Llega otro pensamiento, te saca, te vuelves a dar cuenta, vuelves a dejarlo, vuelves a llevar tu atención a la respiración. Y la meditación es así, y tenéis que tener en cuenta de que es así. Y parte de lo que estás desarrollando es la capacidad de soltar los pensamientos. Estás como haciendo gimnasia, desarrollando ese músculo que es dejo a mi tío Juanito porque estoy aquí quieto respirando. Tío Juanito vuelve a aparecer y vuelves a dejar a tío Juanito porque estás aquí quieto y respirando. Y normalmente si tienes algún problema con mi tío Juanito al rato vuelve a aparecer. Pero a base de soltarlo, traerlo a la respiración, soltarlo, traerlo a la respiración, cada vez te es más fácil soltarlo. Y cada vez los pensamientos tiran menos de ti. Y por lo tanto empiezas a adquirir, si quieres, una pequeña distancia que te permite responder en vez de reaccionar. Porque cuando reaccionamos, lo que pasa es que no hay ninguna diferencia entre yo y lo que pienso. Pero si empiezas a hacer una pequeña distancia de tal manera de que yo ve el pensamiento, pero se ve que no es lo mismo lo que pienso que lo que soy, pues entonces te permite responder en vez de reaccionar. ¿Entendéis? Es decir, que cuando reaccionas es que el pensamiento, no hay distancia entre tú y el pensamiento.